Señor Jesús Pueden tomar asiento un rato Sufrimos un poquito una lectura larga pero Jesucristo sufrió mucho más no porque lo que estamos meditando es la pasión de nuestro Señor Jesucristo y justamente eso todo lo que Él sufrió la pasión y bueno, toda esta semana meditamos un poco eso y también meditamos qué significa para nosotros todo este acontecimiento entonces ya comenzamos la Semana Santa y pidamos al Señor esa gracia de de poder entrar por lo menos un poquito por lo menos un poquito en el misterio en el misterio de nuestro Señor Jesucristo por lo menos un poquito esta semana son las celebraciones más importantes del año la Iglesia dice que es lo más importante es esta semana entonces que en el que el Señor nos conceda la gracia de entrar por lo menos un poquito un poquito en ese misterio de Jesús hoy estuvo muy lindo toda la procesión que venimos de Don Bosco hasta acá y la verdad que se vio con con mucha alegría había un clima de alegría el Padre decía parece ya la Pascua de Resurrección porque se sentía esa esa alegría y verdaderamente tenemos que vivir la pasión de nuestro Señor Jesucristo con alegría porque tenemos que descubrir qué qué significa para nosotros porque obviamente que la pasión de Cristo es algo trágico y triste no todo lo que vivió pero tenemos que entender por lo menos un poquito por qué es el el lugar más alto de la historia la cruz de Jesús y qué tiene que ver con nuestra salvación y tiene que ver obviamente que ahí está el centro de nuestra salvación por eso si bien es algo trágico tenemos que vivirlo con alegría porque ahí obtenemos nosotros la salvación con el Padre conversábamos y es interesante porque él tenía inquietudes inquietudes de pastor es su vocación ¿no? él tiene que pastorear fue llamado por Dios para eso entonces me decía el peligro que hay es que nosotros nos quedemos en la cáscara me decía es como la naranja y nosotros las hormiguitas que vamos alrededor de de la naranja y y no profundicemos nos quedemos en la cáscara él lo decía por la por los preparativos para la procesión y y mucha gente y y y toda toda la liturgia hermosa pero si nos quedamos solamente en el ramito no llegamos a profundizar nos quedamos en la cáscara ahí rodeando la cáscara entonces nos llegamos a a profundizar el el misterio de Jesús fíjense en la inquietud del padre del padre Blas el el pero obviamente que la iglesia tiene esa tradición de celebrar así el el domingo de ramos y la semana santa pero no para que nos quedemos en las expresiones externas ¿no? vinimos de procesión caminando dando testimonio a todo que nosotros somos personas de fe que nos vean todos que somos personas de fe pero no tenemos que quedarnos solamente en esa en esa postura todos esos gestos exteriores todos los signos que tiene nuestra hermosa liturgia católica es para que nosotros logremos entrar en nuestro propio interior tiene que llegar en nuestra interioridad todo lo que estamos celebrando y esa también es la la intención de la iglesia el deseo de la iglesia en la semana santa no es únicamente emocionarnos por todas las cosas que pasó Jesús pobre sino no solamente emocionarnos no solamente quedarse en el plano del sentimiento sino más bien entrar en el misterio profundo es profundizar nuestra fe que la semana santa sea para nosotros un momento para profundizar nuestra fe entonces en las celebraciones que estamos iniciando no es solamente para recordar lo que vivió Jesús tenemos que pedir la gracia de Señor dame esa gracia tenemos que llegar a meternos en el misterio en el misterio pascual ¿qué significa para nosotros la pascua? tenemos que hacer lo posible pedirle al Señor también Señor ayúdame en esto quiero saber quiero meterme en el misterio pascual quiero meterme en el misterio pascual por este misterio nosotros recordamos todo lo que sufrió Jesús y que también murió sufrió y murió sufrió la palabra de Dios se hizo carne Dios se hizo uno de nosotros y conoció todo lo nuestro todo también el sufrimiento sufrió el hombre más inocente de la historia sufrió calumnias humillaciones lo humillaron lo maltrataron lo flagelaron y hasta lo mataron el hombre más bueno de la historia él conoció nuestro sufrimiento humano conoció todo lo humano ¿para qué? para poder salvarlo pero bueno ahora estamos meditando la pasión pero la cosa no terminó ahí Jesucristo resucitó con su muerte destruyó nuestra nuestra muerte porque nosotros sabemos que nuestra muerte la cosa no termina ahí la vida que nos regaló Dios no se termina en la muerte ahí se transforma la vida esa que nos regaló se transforma entonces Jesucristo nuestro Salvador Él con su muerte destruyó nuestra muerte y con su resurrección restauró nuestra vida desde la cruz también desde su costado nace la iglesia y toda la vida de la iglesia la iglesia también tiene su misterio ¿no? nosotros decimos el creo creo en la iglesia que es una santa católica apostólica creemos en la iglesia obviamente que la iglesia tiene esas dos dimensiones humana y divina por lo tanto si es humana es pecadora también pero así uno tiene que ir madurando y querer a la iglesia de Jesucristo si está creada para nuestra salvación por ejemplo nosotros cuando nosotros celebramos la misa que es lo más importante para nuestra fe el concilio Vaticano II dice que es el lugar más alto digamos es la fuente porque ahí nosotros vamos a llenarnos de Dios fuente y culmen dice el concilio Vaticano II fuente y culmen que sería lo más alto lo más lo más grande que tenemos para nosotros es la misa y tenemos que ser conscientes de eso no vayamos así por inercia a la misa sepamos que es un misterio y lo acabamos de escuchar porque en el relato de la pasión es muy importante observar por ejemplo la última cena en la misa se celebra el misterio pascual en donde Cristo realizó la obra la obra de salvación fíjense que en el relato de la pasión comienza en la última cena lo que acabamos de escuchar la última cena como vemos como Jesús afronta decididamente la pasión dice Jesús he deseado ardientemente esta comida pascual con ustedes antes de mi pasión él ya les dice que va a sufrir él le dice que va a sufrir pero él quería celebrar esa comida pascual y lo dice así deseo ardientemente deseaba ardientemente enseñarles algo en ese momento de la última cena y ahí nos damos cuenta que él asume por anticipado su pasión él sabía lo que él esperaba entonces primero la pasión el sacrificio que él sufrió la cruz y lo hizo primero sacramentalmente ¿no? porque ahí nos tenemos que dar cuenta del misterio que tiene la Eucaristía ¿no? eso que Jesucristo sufrió en la cruz primero lo hizo sacramento Jesucristo derramó de verdad su sangre por nosotros pero antes lo hizo sacramento esto es mi cuerpo esta es mi sangre que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados ahí está la obra salvadora de Jesucristo ese derramamiento de sangre que lo hizo por amor lo hizo primero sacramento por eso la iglesia levanta la bandera de la Eucaristía y dice esto es lo más alto que tenemos esto es lo más importante de ahí el valor de la Eucaristía de ahí el valor de la misa aunque uno no lo entienda bien Jesucristo dijo hagan esto en memoria mía si pero yo no entiendo porque bueno me aburre se sientan se paran y quien dijo que tiene que ser divertido lo hacemos porque lo pidió Jesucristo y sabemos que es para nuestra salvación y también sabemos que encierra un misterio muy grande la Eucaristía encierra un misterio muy grande Dios quiso eso se quedó un pedacito de pan para alimentarnos en lo humilde que a Dios le gusta lo humilde rechaza siempre lo que es soberbio y él se quiso quedar así un misterio muy grande pero bueno la misa es el sacrificio de Cristo en la cruz de manera sacramental Jesucristo sufrió sufrió mucho por nosotros después de la cena hizo bueno hizo lo mismo con la copa diciendo esta es la copa de la nueva alianza que será sellada con mi sangre y será derramada por ustedes con estos gestos de la última cena los apóstoles pudieron entender después que significaba todo eso la muerte de Jesucristo fíjense como Pedro que era un hombre así de mucho impulso lo escuchamos recién que no quería defenderlo a Jesús porque no entendía como Jesucristo y Pedro que le había dicho tú eres el Mesías el Hijo de Dios después no podía entender por qué Jesucristo iba a tener ese final en la cruz pero después lo entendieron después con el Espíritu de Dios el Espíritu Santo también entendieron qué significó la última cena la última cena porque ahí es donde comprendieron qué significó que Jesucristo murió por nosotros el único Hijo de Dios murió por nosotros entonces eso que es trágico es superado por el amor eso que es trágico porque fue muy cruel todo eso fue dramático fue injusto podemos decir es algo negativo Jesucristo sufrió hasta el extremo se manifiesta ahí también toda la maldad humana a lo que puede llegar el ser humano a matar a una persona inocente al más santo de la historia el ser humano es capaz de hacerle lo peor hasta matarlo todo eso negativo se ilumina con la última cena se convierte en una ocasión de entrega porque Jesucristo entregó su vida por nosotros y ahí se da lugar a la nueva alianza y cuando escuchamos este relato que es triste no debemos sentirnos con tristeza si bien sufrimos también porque es horrible lo que escuchamos muchos me acuerdo cuando salió la película de la pasión muchos no querían ver porque no mucha sangre mucho sufrimiento pero bueno eso es lo que sufrió Jesucristo pero eso no queda ahí nosotros tenemos que mirar con fe porque eso que es negativo se hace algo positivo porque es es por amor a Dios es ese hecho de que de Jesucristo muere en la cruz por nosotros se manifiesta así el amor que Dios nos tiene se manifiesta así el amor que Dios nos tiene porque así realizó la obra de nuestra salvación entonces podemos decir hoy hoy sentíamos en la gente mucha alegría nosotros estamos meditando la pasión de Cristo y se sentía mucha alegría pero está muy bien porque eso negativo se convirtió en algo positivo porque es un misterio de salvación donde nos salvó a nosotros el hijo de Dios murió por nosotros por nuestros pecados entonces se convirtió en algo positivo y eso lo hizo Dios por eso decimos bueno pidamos la gracia de meternos un poquito en el misterio pidamos esa gracia ya estamos en plena semana santa vamos a seguir meditando esto el misterio de Jesús y pidamos esa gracia de poder entender eso de poder entender la muerte de Cristo y la resurrección son dos caras de la misma moneda muerte y resurrección entonces es un motivo de alegría para nosotros porque es para para nuestra salvación pidamos entonces esa gracia que el Señor nos conceda esa gracia en esta semana santa que así sea yo quiero hacerles algunas preguntas y la respuesta es si creo a ver si como vamos a responder ni la mitad porque Dios tiene que escuchar nuestra catedral es alta vamos a llenar de fe y de amor creen en Dios Padre poderoso creador del cielo y de la tierra sí creen en Jesucristo su único hijo señor nuestro sí que pasó sobre la tierra haciendo el bien fue juzgado murió y resucitó y está a la derecha de Dios Padre sí creen ustedes aquel que nos santifica que fundó la iglesia que es el Espíritu Santo sí creo en donde vivimos nosotros organizadamente y vivimos con amor y con alegría creen ustedes en la Santa Iglesia Católica sí creo en el cielo ya viven nuestros parientes nuestros seres queridos o lejanos que ya son santos creen ustedes en la comunidad de los santos sí creo ustedes creen que cuando el sacerdote se siente se siente y ustedes vienen a confesar que Dios les perdona creen ustedes en el perdón de los pecados sí creo por último creen ustedes en la resurrección de la carne y